La Agencia Nacional de Tránsito Delegación Pastaza, de manera conjunta con la Policía Nacional, con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito en las vías, sobre todo en el corredor Puyo-Mera, que es uno de los ejes que últimamente ha tenido mayores siniestros en las vías, hemos desarrollado una actividad conjunta los días 6 y 7 de mayo, con la finalidad de realizar una inspección a todo lo largo de este eje vial, que es lo que nosotros pretendemos identificar cada uno de los sectores más conflictivos en donde mayores riesgos hay para propiciar o que puedan ocasionar accidentes de tránsito y con ello nosotros podamos implementar tanto la señalética horizontal como la señalética vertical o si es necesario, reductores de velocidad, de modo que podamos parar ya con las pérdidas de vidas humanas en este eje vial de importante acceso a la ciudad de Puyo. Dentro de este trabajo que lo estamos realizando de manera conjunta con la Policía Nacional, hemos podido ya detectar ciertas problemáticas, sobre todo en el tema de señalética. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? La idea es, con toda esta información, nosotros poder articular el trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que en función a este análisis técnico realizado por nosotros, ellos puedan desplegar ya todo lo que significa ya la implementación de las señaléticas verticales y las señaléticas horizontales que lo vamos a articular como Agencia Nacional de Tránsito. La idea, una vez más, es finalmente reducir los siniestros en estas vías, tomando en cuenta también que en este eje vial el tema de exceso de velocidad es uno de los factores que ha ocasionado grandes accidentes. Vamos a hacer varias campañas de sensibilización porque uno de los principales factores que ha ocasionado accidentes aquí en la provincia de Pastaza y a nivel nacional es la imprudencia, es el descuido del conductor y la irresponsabilidad del conductor. Por ello también hacemos un llamado a la ciudadanía para que cada una de las personas que están al frente de un volante tomen la conciencia de la responsabilidad que significa, no solamente para aquellos, sino también para las personas que están alrededor y otras personas que no tienen nada que ver y que lamentablemente en un accidente son muchas las desgracias que se pierden.